Hablemos de Gregorio Papo Morales, que tiene doble imputación y de nuevo va a ir a parar a prisión. Coacción grave es el hecho punible menos gravoso que le atribuye la Fiscalía. No, es que no hay ganancia, es una producción sin notográfica. Tentativa de homicidio, coacción grave y violación de la ley de armas son los hechos punibles que fueron imputados por la Fiscalía de Villarrica a Gregorio Papo Morales, quien debido a estos tipos penales no evitará la cárcel. Mientras tanto, el agente del Ministerio Público que abrió la causa luego de la viralización del video de amenaza y tortura, espera que la víctima, Antonio Talavera, formalice su declaración. Son tres hechos punibles que tienen una expectativa alta. El de homicidio de uso en grado de tentativa tiene una expectativa de pena hasta 20 años. El de la violación de la ley de armas, de 5 a 10 años. Entonces, no podría beneficiarse con ninguna medida alternativa a la prisión. Yo creo que el juzgado debe dar lo que ha requerido el Ministerio Público, cual es el de la prisión preventiva. Gregorio Papo Morales también fue llevado este viernes a la Fiscalía de Caacupé, donde se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Alejandro González, administrador y operador de la radio ZP28, lo denunció por haberlo supuestamente amenazado de muerte, por negarse a darle la recaudación de la emisora. La defensa de Morales, en tanto, desacreditó la denuncia señalando que se trata de una simple represalia. Lo que pasa es que él nunca contaba. Nunca contaba y como era su trabajo y todo, él trataba de mediar, porque la madre también en un principio le decía no. Hacé nomás lo que él te dice, o dale nomás el número, o hacé nomás, o vendé nomás esto para darle lo que él quiere. Sí, siempre era eso. Y así se trataba de minimizar y evitar que pase a mayores. Solamente Alejandro está desquiciado y quiere hacer cualquier cosa y tiene una hermana abogada, que es su abogada, que se inhibe el Paraguay de ella de tantas situaciones que ustedes pueden levantar los datos. Pero entonces usted no dice que nunca hubo amenazas. Nunca hubo amenazas, nunca hubo amenazas. No, es que él le trasladó, ¿de dónde saca la historia? No, eso es una historia. Y es una historia que crearon ellos que seguramente durante el procedimiento se va a demostrarle a la gente que eso nunca existió. ¿Por qué crees que crearon ellos? Que fueron testigos. Y porque Alejandro ya prácticamente no iba a participar en la empresa. Sin embargo, el fiscal Benjamín Vera consideró que existen elementos suficientes en contra de Gregorio Morales para imputarlo por un par de delitos y requerir también su prisión preventiva. Estamos investigando más de un hecho, ¿verdad? Tengo el hecho de coacción grave. Este también ha habido una exposición a riesgos comunes que está previsto en la ley de armas. Y básicamente son esos, pero podría entrar otro tipo penal más también. ¿Podría entrar tentativa? ¿Tentativa de qué? ¿Omicidio? No, con lo que tengo no me alcanza para sostener una imputación por ahora en relación a ese hecho con él. La causa principal contra Morales es una derivación del video en el que se observa golpeando y amenazando de muerte a su ex capataz, Antonio Talavera, quien habría firmado un escrito en el juzgado de paz de Caazapa, en el que manifestó tener una muy buena relación con la familia Morales. Aunque este viernes, en la fiscalía de Caacupe, la madre de Papo lo acusó de ladrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!